Cabrones, paren ya la movie, pasan fronteando y no tienen na', no tienen na'. Ando en un Mercedes deportivo, con dos hijos de puta que son impulsivos, cazando par de lechones fugitivos que se me escaparon pero están más muertos que vivo. Lo que vivo casi nunca lo escribo, y lo que escribo casi nunca lo vivo, lo que ando buscando es un excuso, un motivo, pa' arrastrarlo amarrado en los estribos. Mis carros están sardos, mis casas están sardas, y estos colegas peleando por falda. A mí me mame el bicho, el cantante, el corista, el DJ y hasta tu guardaespaldas. Conmigo evita el roce, que pa' meterte ya tengo la pose, cabrón tú y tu jefe a mí me conocen, no me hagas ponerte en la boca a las doces. Me ven y rompe en fila, yo nunca en mi vida he corrido por pila, deje la marea tranquila, que mi combo es mi, hijo de puta, el tuyo tú lo alquila. Te recomiendo que pidas ayuda, que no va a llevarte ni flores la viuda. Sigue apostándole al santo y al Buda, hasta que el huracán te sacuda. Sí, cabrón ya va en la muerte.